¿Por qué hemos podido llevar adelante una campaña, un acto proselitista ordenado y abarcativo? Y muy contentos de que hayamos podido, en el día de hoy, concluir con esta jornada electoral. Y por supuesto, con gran expectativa respecto de las 6 de la tarde cuando podamos contar los votos. En varias escuelas han cumplido lo que el gobernador ha pedido, ¿verdad? Que los abuelos abran las escuelas. No, sí, por supuesto, pero eso también es natural, es tradicional, ¿no es cierto? Las personas mayores yendo a primera hora, temprano, para ser los primeros en votar, para serlos cómodamente. Así que, bueno, se han cumplido las lógicas de todos los actos electorales, por lo menos los actos electorales de la provincia de Chubut. Gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Máximo Pérez Catán. Ha ingresado el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Desneves, quien en minutos nada más emitirá su voto. Está saludando a la gente y se traslada precisamente a la mesa número 107. Toda la prensa y todos los colegas dispuestos para llevar adelante para tomar precisamente el momento en que el gobernador Mario Desneves coloqué su voto. Como bien manifestaba Máximo Pérez Catán, con total normalidad se ha llevado adelante hoy la apertura de las mesas de las 8 de la mañana. Nosotros estaremos dialogando seguramente con el gobernador una vez que emita su voto acerca de cómo ve precisamente el transcurso, si bien se lleva pocas horas, cómo ve el transcurso de las elecciones. Aquí está Mario Desneves, gobernador de Chubut. Estamos haciendo contacto en vivo e indirecto desde esta provincia donde están habilitados para votar 330.000 personas aproximadamente. El gobernador Mario Desneves acaba de ingresar a esta escuela, va a votar en la mesa 107. Es un momento muy importante para la provincia y sobre todo para las aspiraciones que tiene Mario Desneves con vistas al 2011. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente la supremacía política que ha infringido Mario Desneves en la provincia está dada desde hace ya dos elecciones que fueron precisamente la reelección a gobernador y luego esta tercera elección donde se presume también va a tener un importante caudal de votantes. Es esto a lo que aspira este gobernador que más de una vez se lo ha tenido en cuenta cuando se habla de aspiraciones presidenciales. Por esto es que es muy pero muy importante saber qué es lo que va a suceder en esta provincia. Obviamente se espera un triunfo rutilante ya que la oposición no está con candidatos firmes. De hecho la última elección que fue la que religió a Mario Desneves como gobernador, la oposición sacó un 12%, un magro 12% y esto es que no es muy aspicioso lo que puede llegar a suceder para la oposición en esta oportunidad. Desneves aspira a estar entre esa liga de gobernadores que por la gestión y por la reelección que han realizado en sus provincias han logrado posicionarse a nivel político como para esperar un 2011 bien puestos como candidatos. Ahí está Desneves, la boleta, los consejos de quienes están al frente de estas mesas, una mesa masculina, estamos en la localidad de Trelew, más de 1500 kilómetros de la capital federal. Todo el país está pendiente de estas elecciones generales que fueron adelantadas por este gobierno nacional. Una muy buena elección es la que espera el actual gobernador de la provincia de Chubut. Nosotros vamos a estar restableciendo nuestro contacto ya con la palabra del actual gobernador de la provincia de Chubut, Mario Desneves, que está en el cuarto oscuro. Ustedes. Está dentro del cuarto oscuro, para posteriormente. Mesa 107. La mesa en que el gobernador Mario Desneves emitirá su voto, que en este momento está saliendo. Todos los colegas ya preparados para tomar la imagen, la fotografía correspondiente. Y ahora vamos a tratar de dialogar rápidamente con él y con todos los colegas que han venido a realizar la cobertura periodística del voto del primer mandatario provincial. Vamos a dialogar. Gobernador. Un día más de democracia emitiendo su voto en esta oportunidad. Mesa 107, no con la 108 como fue el año pasado, en el 2007. Sí, y bueno, eso significa el crecimiento del padrón, como se ha dado en toda la provincia. Tenemos realmente un crecimiento demográfico importante y eso ha modificado incluso la cantidad de lectores en ciudades chicas, ¿no? Como Trevelina, Tiri, Lagopuelo. Así que bueno, muy bien, contento. Por suerte, si bien tenemos una jornada, estamos en la Patagonia en invierno, una jornada frío. Mucha helada, pero no ha nevado. Un poco de agua en alguna zona, pero la gente está yendo a votar realmente muy bien por la hora que es, hay una gran afluencia de votantes. Así que feliz y contento de volver a vivir una jornada cívica de esta característica. ¿Cómo va a ser su día, gobernador, hoy? Sí, la verdad como, yo soy muy aburrido, como siempre. O sea, al mediodía con la familia, ahora me voy a, como hago desde hace dos años, voy a la cementería de mi padre y después estaré a la tarde en Rawson, esperando los resultados y en contacto, he estado hasta la una de la mañana en contacto con todos los responsables de cada localidad. Muy felices todos, contentos. Así que esperemos terminar con una jornada importante. Va a ser una jornada importante, eso no me cabe la menor duda. Gobernador, varios abuelos se han hecho eco a su pedido, han abierto las escuelas en distintos puntos de la provincia. Bueno, eso ya es una característica de nuestra relación fenomenal que tenemos con nuestros mayores, en este y de vuelta desde siempre. Y bueno, ellos siempre van muy temprano a votar y me han dicho que han estado firmes a las 8 de la mañana, muchos de ellos en la puerta de las escuelas. Así que es importante, aparte, que no ha habido problema en las mesas, se abrieron todas realmente muy rápidamente, algunos reemplazos a algunos presidentes, sobre todo en Comodoro, pero la concurrencia, el acto se está llevando fenomenalmente. ¿Va a ir programada alguna conferencia de prensa, cuando se les sepa alguna tendencia definitiva? Sí, sí, por supuesto, nosotros 8 y media, entre 8 y media y 9 de la noche, vamos a hacer como hicimos en el 2007, en el Salón Constituyente, vamos a dar nuestros números, los números que obviamente marcan definitivamente la tendencia, porque tenemos en forma artesanal un muestreo de mesa testigo, que la venimos haciendo desde hace varias elecciones, que nos han dado, vuelvo a repetir, con mucha rigurosidad los números, pero vuelvo a repetir, lo importante es la toma de conciencia de todos los ciudadanos, acá se terminaron las palabras, el ciudadano está yendo a votar, y bueno, podrá expresar libremente que es lo más importante. ¿Se va a anunciar algo más justamente después de eso? Eso lo veremos a la noche, yo tal cual se lo he dicho, que no lo voy a repetir ahora, porque soy respetuoso de la veda, lo que le dije, que de acuerdo al resultado, obviamente puede haber una conferencia de prensa o otro tipo de conferencia de prensa. ¿Ve un escenario distinto político a partir del lunes? Hay un escenario distinto, eso sí lo puedo decir, eso nos rompe la veda, decir que, esto lo digo con un análisis autocrítico, no me gustó la campaña, no fue una buena campaña a nivel nacional, fue una campaña muy vacía de contenido, muy descalificadora, muy marquetinera, muy de mentiras, y me parece que le hemos hecho un flaco favor a la ciudadanía. Esperemos que, entre otras cosas, a María Puntalar, al sistema, el compromiso que tenemos que tener todos, lo importante es que también definitivamente encaminemos una nueva forma de hacer política, que yo creo que es importante para siempre esclarecer a la opinión pública y al ciudadano. ¿Y aquí en la provincia, si Madavilla respetó la veda electoral? Ya está, ya está, la gente ya está votando, así que ahora dejemos que vote la gente tranquila, nosotros hemos sido absolutamente respetuosos, pasaron algunas cosas los últimos días, pero esto ya es el pasado, hoy está, hay que dejar a la gente votar tranquilo. La gente seguramente va a votar de acuerdo a su vivencia, a lo que le ha pasado, a los hechos, si vio algún cambio, la gente no vota palabras, vota hechos. Así que esperemos después de la cena tarde a ver cuál es el resultado. ¿Se reportó algún inconveniente en algún lugar de la provincia por la cuestión climatológica? ¿Había preocupación por esto? Sí, yo incluso estuve, te voy a repetir, hasta la una de la mañana hablando a todas las localidades y realmente estaban contentos porque falló la alerta meteorológica que planteaba nevada y lluvias importantes en la cordillera, no fue así, incluso en Esqueles está un día muy lindo, o sea, digamos que no hay inconveniente para que, sobre todo los hombres y mujeres, los ciudadanos de nuestro sector rural, puedan llegar tranquilamente a votar. Por lo tanto volvió a la cábala también, Gobernador. El 7 de la amarilla. Ah, me lo regalaron, ayer, antes de ayer. Me lo regalaron porque había dicho que el otro se había estropeado, así que me mandó una persona de regalo. Le agradezco. La palabra, Bego. Bego. La palabra, Bego. La palabra, Bego. La palabra, Bego. Buenas noches. Gracias.